Bienvenidos a Sinova 22. En esta emisión, bueno, estamos continuando un programa pasado que hicimos con el maestro José Buil, donde realmente solamente llegamos como a su primer cortometraje, que es Adiós, adiós, ídolo mío, y que será el prólogo para una carrera realmente interesantísima en el cine mexicano, que abarca desde la leyenda de una máscara hasta los crímenes de Mar del Norte, pasando por películas como Manos Libres, La Línea Paterna, etc. Hoy trataremos de hablar de su etapa industrial, justamente, como cineasta, así que no se lo pierdan, creo que va a ser un programa fantástico, porque él cuenta las cosas, pues, a su modo, a su tiempo, de manera riquísima. Gracias. Maestro, muchas gracias. Gracias otra vez, me encanta cómo presentas las cosas. Gracias, maestro. Y, bueno, creo que se presta a que yo sobreactúe. No, maestro, por favor. Bueno, yo ya te quiteaba la semana pasada. Pero no, la verdad que siento que para trabajar en el cine hay que tener una cierta ligereza, y no me gusta decirlo así, como cualquier cosa, pero hay que tener humildad, porque el cine es una cosa grande. Cuando uno termina la película y las ve, como por ejemplo en la sala en la que estamos, que me parece un superlujo, pues ese momento para nosotros, y ya hablo en plural, porque toda mi vida cinematográfica ha sido con Marís, y el momento de llegar a esta sala y de ver en esta pantalla la película, pues es un fenómeno que siempre me hace sentir agradecido con todas estas circunstancias que se juntaron para que yo pudiera trabajar en el cine. Pepe, que en ese sentido quería irme justamente a la leyenda de una máscara, y a propósito de esa ligereza que acabas de mencionar hace un momento, pensaba justamente en esta idea del humor y de la parodia, que además han sido, digamos, como un tono que te ha acompañado en algunas películas de manera persistente, en otras de manera como un poco más sesgada, pero es justo la leyenda de una máscara, esta película, la gran parodia, que no creo que solamente sea una parodia, y no lo hablo en un sentido despectivo, pero sí es una película que revagora el único género probablemente que inventó el cine mexicano, que es el cine de luchadores, o sea, justamente tú lo tomas para hacer una película, una actualización, digamos, como del género, un homenaje y una parodia del género. Sí, 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 a mí el tema de hacer parodias me parece que es el principio del humor, y luego en el cine, y luego es, no siempre se da, entonces reconozco cuando no se da, y lamento que no se dé, porque preferiría haber hecho puras parodias, digamos, Manos Libres es un thriller, los crímenes, bueno, los crímenes, yo ahí necesitaba, ¿sabes? también algo que no pasó, entonces, cuando sucede, que desde la preparación lo ves, esto va a tener un tono, y ese tono es lo más difícil en el cine, no digo que solo sea el tono del humor, también el tono del gran drama, el tono de la tragedia, el tono que quieras, pero el director que sabe aplicar el tono y ponerlo hasta el fin, pase lo que pase con todo lo que, los sucesos de la producción, pues eso es lo que hace a un gran director, creo yo, que sostiene el tono, ¿cómo evaluas hoy la leyenda de una máscara? Hace muchísimo tiempo que no la veo, ok, bueno, pero cuando la piensas, ¿te acuerdas de ella? pero, bueno, por lo que me cuenta la gente, y, pues, la vuelven a ver, eso, eso me parece, padre, y luego también, que me digan que se divirtieron viéndola, esto también me gusta mucho, y, bueno, la cosa es que fue la primera película que, que, que hice, realmente en serio, yo creo que, mi vida cinematográfica, esa película es la primera que la hice en serio, porque vi que todo lo que me estaban dando, era muy grande, yo, yo, habían pasado ocho años de que salí del CCC, y, anduvimos ahí, practicando, haciendo cosas, en la Secretaría de Educación Pública, y, Maris y yo, practicamos mucho hacer ficciones, cortitas, y tal, tal, en video, y eso, y, fue bonita la experiencia, porque, nos dejó la chance de, 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 de poder escribir, el guión, y, y hubo una cosa, que se llamó el banco de guiones del STPC, sección de autores, donde estaba el maestro Jorge Fons, la maestra Fernández Violante, el maestro Jaime Casillas, y, ellos promovían, que escribieras un guión, y, habría que presentar el argumento, y, pues, nosotros presentamos dos, y, obtuvimos dos becas para escribir los guiones, y, y ahí salió, uno es la leyenda de una máscara, y, entonces, este, pues, el guión, ahí, este, cuando lo entregué, empezó a tener, lecturas, lectores, que, que decían, aquí hay un guión, de un cuate, que es una, pues, yo era un cuate, que había, hacía ocho años, que había salido del STPC, y, y, de pronto, vas a filmar, y, me habló a la casa Pedro Armendariz, Junior, Junior, y, yo, Pepe Will, sí, yo, servidor, sí, ¿quién eres? Soy Pedro Armendariz, me contó que ya había pasado el guión, porque él estaba en el IMSSINE en ese momento, él era un personaje muy poderoso en el IMSSINE, el primer consejo consultivo que existió en el IMSSINE, ese, ese, ese consejo consultivo aprobó dos guiones míos, y uno era la leyenda de una máscara, y Pedro Armendariz fue el encargado, de avisarme, que iba yo a hacer la película, y con todo gusto le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ahorita, pues, es muy noche, lo acabamos de decidir, mañana hablamos, hasta el siguiente le hablé, ya fui, ya vine aquí a, a los Chubusco, a Conacine, me traje a mi hija, por cierto, para, para decirles, bueno, ¿y qué pasa? No, pues, ¿qué vas a filmar? ¿Voy a filmar? Ah, Chihuahua, de veras, sí, estamos haciendo, ya salió el presupuesto, y todo el rollazo, empiezas, de pronto me dijeron, empiezas la semana que entra, y ya, ya estaba Héctor Bonilla, María Rojo, Héctor Ortega, y el gran Damián Alcázar. Bueno, Damián Alcázar, que ahí quería hacer un poco, un paréntesis, porque algo que ha caracterizado mucho, tanto tu cine, como el cine de Marís, tiene que ver con, con caras nuevas, es decir, Damián Alcázar, no es el Damián Alcázar, que conocemos hoy, 30 años después, sino, era un chavillo, un poco, que venía de Jalapa, y cosas así, pero, pero en medio de, más bien después de gente, como Damián Alcázar, apareció en su filmografía, debuts de gente, como Martín Altomaro, como Sofía Espinosa, Jimena Ayala, Ana Claudia Talancón, Luis Gerardo Méndez, en fin, como un montón de gente, que ha debutado, o ha tenido su primer papel importante, en una película, ustedes tienen un gran ojo, un gran ojo, es un propósito, y lo queremos así, porque, porque también, pensamos que de pronto, la pantalla se vicia, repitiendo actores, entonces, por ejemplo, Damián, yo lo había visto en una obra de teatro, creo que dirigía por Luis de Tavira, entonces dije, ah, este cuate, tiene, tiene, buen paso, en el escenario, y cuando tuve el guión, pues se lo mandé, y bueno, lo fui a buscar, más bien, y lo llevé a hacer un casting, a él y a otros actores, y ya todos los que estábamos ahí, en el cotorreo, de que íbamos a hacer una película, todos dijimos, Damián, 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 entonces ya se quedó Damián, y ya, se quedó Damián, y, y estuvo muy bien trabajar con él, porque él es un soldado, para, para el director, ¿no? Señor, que tenemos que hacer esto, así, y todo el tiempo, fue un gran apoyo, Damián, es un, un andamiaje, para la película, también. En una película, digamos, tan, de alguna manera, tan gozosa, como es la leyenda de una máscara, y, y pienso mucho en esta palabra ligereza, que tú decías al principio, y pienso también, en, en esa manera de afrontar el documental, en un momento, como principios de los años 90, donde el documental mexicano, tampoco es lo que es hoy, es decir, sí, como un, un género, digamos, que se ve mucho en festivales internacionales, que siempre presumimos como de la gran salud del documental mexicano, etcétera, cuando tú haces la línea paterna, que es, por eso decía el programa pasado, que era una suerte de documental pionero, ¿no? Que es un documental absolutamente personal, ¿no? en torno a tu familia, a ti mismo, a tu abuelo, pues es que sucedió, cuéntanos un poquito de la línea paterna. sucedió, este, lo que pasa es que, con esas peliculitas, este, yo había convivido, desde mi infancia, porque mi papá, de vez en cuando, los domingos, usaba su, su proyector, Paté Baby, nos pasaba películas de Chaplin, y algunas películas que había filmado, mi abuelo, el doctor, entonces, pero eso quedó olvidado, porque, es decir, eran unos rollitos que estaban en Papantla, que aquí tenemos un rollito, como este, como este rollito, este rollito, así, este es el rollo de 9,5 milímetros, y este es el primer formato del cine casero, en la historia del cine, ¿no? Entonces, pues de estas peliculitas, mi abuelo filmaba muchas, y utilizaba, en Papantla, una cosa localista muy fuerte, luego yo la relacioné con un rollo que nos tiró, René Aliot, el cineasta francés, que vino aquí a dar unas conferencias, al CCC, y él habló mucho del cine de sitio, el cine que se localiza en un lugar, y que ese lugar es el que se va a reflejar en la película, y en este caso, pues había, creo que ya le he contado, el hecho es que fui por las películas con mi papá, para Papantla, porque estaban un poco abandonadas, metidas en un baúl, y a nadie les hacía caso, porque mi abuelo tenía varias aficiones, foto fija, filatelia, hizo, wow, tremendo, y aparte de su actividad como doctor, debe haber recibido a mil niños, ¿te gusta? Ok. Que haya recibido, entonces, ahí, ahí, en esa casa, se daba tiempo para todo el señor, y en cierto momento, mi papá tenía una crisis existencial, vamos a decir, de la tercera edad, y yo le dije a Marisa, Marisa, creo que voy a invitar a mi papá, ahí, por las películas que están allá en Papantla, para ver qué hacemos con ella, ah, bueno, pues está bien, ¿qué, te llevas a pía? Ah, sí, me llevo a pía, ah, bueno, pues cuándo, pues déjame decirle, y ya le dije, y nos fuimos a Papantla, y resultó que el día que llegamos, le dio un ataque al corazón, todo, entonces, en lugar de pensar en las películas, tuvimos que hacer su funeral, luego de eso, ya que terminamos el funeral, y veníamos de, ya nos íbamos a regresar, Marisa había llegado, y me dice, y las películas, no, espérame tantito, paré el coche, y que nos bajamos, y que vamos a ver a mi tío, que es el que tenía, ya la, el gobierno de la casa de mis abuelos, tío, se me había olvidado decirte que, yo había venido por las películas, lo que pasa es que aquí, pues se nos cruzó, ah, no, ¿qué vas a hacer con las películas? No sé, nada más me las quiero llevar, ah, espérate tantito, tengo que hacer una junta con todas mis hermanas, porque eso es un regalo de reyes para toda la familia, nos quedamos, en la tarde hicieron una junta, mis tíos, mis tías de Papantla, y votaron a favor de que yo me llevara a las películas. Ok, vamos a quedarnos en ese momento, de la línea paterna, bueno, del origen de lo que va a convertirse, en ese extraordinario documental, que es la línea paterna, un documental que además, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y bueno, recorrió realmente el mundo, ganándose premios por aquí, por allá, incluyendo varios arieles, cosa inédita para un documental mexicano, que ganó argumento, guión, etcétera. Vamos a seguir aquí, en Cinema 22, platicando con el maestro José Will. Estamos de regreso aquí en Cinema 22, platicando con el maestro, cineasta José Will, y estamos justo en el episodio, de la creación de la línea paterna, ese fantástico documental. Entonces, bueno, tus tíos deciden que te van a dar las películas, ¿y cómo decides tú hacer una película con ese material, con esos rollitos que te habían dado? No muerto de miedo, porque realmente no sabía que había adentro de las películas, porque intentamos proyectar una, y resultó que se cristalizó. Ok. Estaba, estaba, como estuvieron guardadas 50 años, sin condiciones, solo metidas en un baúl, en un lugar donde el clima es... Es muy caprichoso. Es muy caprichoso. Sí, Papantra, el norte de Veracruz, ya sabes, tú lo conoces muy bien. Entonces, este, las películas, pues, yo me puse a temblar, pero resultó que, 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 empecé a ver que las, las, mi abuelo había puesto un rótulo, acá película, con una fecha, y había una coincidencia con las, con sus fotos fijas, y entonces, este, la danza de Moros y Cristianos, en Semana Santa de 1935, había una foto y había una película. Entonces, de ahí, Maris y yo, empezamos a lucubrar, que podíamos hacer una melange entre fotos, si es cierto que las películas, las podíamos rescatar. Y, ahí fui, fui a dar, después de, varios intentos en otros lados, pero fui a dar con Iván en, A la Filmoteca de la UNAM. En la Filmoteca de la UNAM. Y nos traías un ejemplo, justamente, de ese proceso. esta película, es que, es que, es que nosotros hicimos, con estas, estas películitas, son las películas de 9 y medio, a ver, déjenme ver si puedo, ahora sacar, para mostrarla. Esta es una película de 9 y medio milímetros. Así, así de sencilla. Nosotros, las, las traspasamos, a, un negativo, de 35 milímetros, así. Claro. Eso fue, un blob, de 9 y medio, a 35, en Filmoteca de la UNAM. creada en México, por Arturo de la Rosa. Por Arturo de la Rosa, que amarró, una cámara, Belan Howell, con un lente macro, a, a, a un, proyector paté. Entonces, esta era la cámara, Belan Howell, esta era, y, hacía, cuadro por cuadro. Wow. Así es que, nos pasamos, creo que como año y medio. Y ahí ya interviene el Hach, Servando Gajá, que le mandamos un saludo, este donde esté, el gran fotógrafo, Hach, Hach, si estoy haciendo este trabajo. Y él empieza a meterse mucho, en la exposición, que se tenía que hacer, porque las películas de mi abuelo, pues están caprichosamente, el clima empapantla, a veces llueve, a veces brilla el sol, a veces hace calor, a veces hace frío, etcétera. Luego guardadas, la química hace sus efectos. Claro. En todas estas imágenes, y Servando cuidó mucho, todo ese trabajo, con José Antonio Ramírez, con Francisco Aitán. El laboratorista, claro. Sí, con José Antonio Ramírez, ahí. Pero digamos, más allá de todo este proceso técnico, Pepe, ¿cómo llegan, digamos, a contar esa historia? En esta sala, en esta sala pedí, pedí que hicieran un positivo, porque estaba saliendo puro negativo. Claro. Y lo estaban llevando, lo estábamos viendo en VHS. Era 1916, 93, 94, por ahí. Y entonces, este, dije, bueno, pues voy a probar, a ver cómo se ve, en 35, e hice un positivo, agarrando así al azar también. Y resultó que la primera película que vi, estaba mi abuelo ahí, con sus hijos, rompiendo una piñata, en el patio de la casa de papá. Bueno, tengo que decir que lloré. Y dije, ¿en serio es así? Está. Y luego vi que él había hecho close-ups, este, siguiendo las instrucciones del folleto paté. había hecho, había hecho close-ups de sus hijos, este, rutinariamente, cada cumpleaños. Entonces, fue posible, sí, fue posible poner a mi papá, desde que tenía siete años, ocho, nueve, diez, hasta veintitantos, que ya estaba pensando irse, ¡guau! Y entonces Marisa, oye, si ponemos esta carita detrás de esta, a ver, y ahí en mi casa, este, le quité la televisión a mi hija, agarré una VHS, Jorge Regadas me trajo otra VHS, y con las VHS, estuve editando la película, y le di a, pues iba haciendo notas, y las notas salían de las imágenes, a partir de ver las imágenes. Entonces, y le dije a Marisa, Maris, ya tenemos ahora aquí, tenemos 60 latas en 35 milímetros, eso alcanza para un largometraje, ¡ah, sí, sí! ¿y el guión? Y Marisa me hizo ver que eran mis notas, me dijo, no, es tu cuaderno de notas, ahí están. ¡Ah! Y lo fui a ver, y en efecto, ahí estaba el guión, se había hecho al parejo, de ir rescatando las películas. Entonces, fue una aventura cinematográfica, muy padre, muy, la verdad que fue un milagro, digo yo, cuando lo veo, cómo sucedió todo, y, el primero que la tenía que ver, era mi papá. Y ya no estaba. Ya no estaba. Pero entonces, la vio a mi tío Julio, que era el mayor. Y ya me agarré a mi tío Julio, para que él me dijera datos, me identificara personas, y yo me llevé los VHS, a verlo, él era un solterón radical, y yo le llevaba las imágenes, oye, ¿y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son estos? ¿Y aquí qué están haciendo? Excursiones al Tajín, ida a Zatecolutla, los carnavales en Papantla, los corpus, ¿no? Este, los cumpleaños, las llegadas, las idas, qué barbaridad. Mi abuelo tenía, agarraba la cámara, y cargaba. Él hacía muchos viajes, a la Ciudad de México. Tenían que, tenían que venir a caballo, hasta Teciutlán, y ahí toma el tren, para llegar a, creo que a San Lázaro, por ahí. Y luego, él se iba con, con unos señores, que tenían una, una cosa de venta, de artículos, cinematográficos, y fotográficos, son La Tapí y Bert. Ellos tenían en Madero, una tienda, y mi abuelo, era su cliente principal, les compraba muchísima película, y negativo, para hacer sus fotos. Qué maravilla. Entonces, este, pues se lo llevaba de regreso, a Papantla, y en Papantla, filmaba todo lo que podía. Entonces, eso se quedó ahí. Nadie, las películas, las usaban para verlas el domingo. Claro. Él las, él las metía, él tenía un, un cuarto, tenía una farmacia, donde hacía los medicamentos, que él mismo recetaba, y eso lo convirtió, se convirtió en Cuarto Oscuro, y ahí revelaba las películas, y luego las pasaba el domingo, y era reunión de la familia. Todo mundo viene a ver la película, que estuvo haciendo el doctor. Así es que, se divertían muchísimo con el cine, y todo eso fue una cosa, que se rescató, al, al, al momento de ir, sacando las imágenes del olvido, podríamos decir. Porque yo creo que la línea paterna, es como el gran ejemplo, de reapropiación, de imágenes en el cine nacional. O sea, me parece que sí, que sí, sé que tú eres muy modesto, y hablabas también de la humildad, al principio, Pepe, y no te gusta eso. Pero más bien, a donde quisiera ir, y que tú la has mencionado mucho, es a Mary Sistach, la mencionabas desde el programa pasado, cuando hablabas de sus años en el CCC, y la mencionas siempre, como una colaboradora frecuente. ¿Cómo trabajan ustedes, Pepe? Mira, ahora, hace poco que falleció Kir Douglas, y una de las cosas que dejó dichas fue, a mí me fue bien, le hice caso a mi mujer. Bueno, eso es lo mismo que me ha pasado a mí. Porque Marisa es una, Marisa es una cineasta, todo lo que piensa, lo piensa en relación al cine. Entonces, ella y yo nos conocimos en el CCC, y desde su tesis, trabajamos juntos. Se quedó bueno que no entraste al Cuec, por cierto. ¿Mande? Qué bueno que no entraste al Cuec, no lo hubieras conocido. Ah, no lo hubiera conocido. La conocí en el CCC. Sí, en el CCC estuvo muy bien, con Gerardo Pardo, con esa banda, con Oscar Ruiz, con Juan N, muy padre, y con Marisa, con Maripi, con gente muy divertida, locos, que todos queríamos hacer cine. De ahí para acá, pues, colaboramos en todas, vaya, yo soy, no puedo pensar en un equipo de cine, sin Marisa, y creo que al revés, están volteados también, así es que ahí vamos. Entonces, yo hago lo que ella me dice, y a veces ella hace lo que, lo que yo le digo, y lo corregimos, y lo ve, lo estamos viendo, oye, y si hacemos esto, lo hago, lo pruebo, lo vemos, nos gusta. Luego, llevé a mi amigo Guillermo Díaz Palafox, que hizo los tomos de aprendizaje del cine para el CCC, es un teórico bastante chido Guillermo, a él fue el primero que le enseñé la película, le dijo, oye, ¿por qué no vienes a la casa para ver? Y me dijo, cabón, está, ¿qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? O sea, estaba, no, 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 fue impactado por la película Guillermo, y luego me dijo, ahora corrígela. Y sí, también Marisa le dio la razón, y le cambié el final, fuimos a filmar otro final. Este, y, y luego la película salió, y... Y tuvo un camino espléndido, ¿no? Sí, y en cierto momento, la vio un señor, que representaba la muestra de Venecia, y la pidió, y para mí fue un momento muy, muy bueno poder ver Papa Antla Veracruz en una sala ahí, ¿no? Ajá. Estuvo estupendo, y además, esa invitación sirvió para que la película tuviera mejor calidad, porque, porque yo había hecho una copia cero, en la filmoteca, que se oía como del nabo, tenía un... Había arañas, y era, la habíamos hecho con aparatos bastante viejos, y entonces, con la invitación del festival a Venecia, acudí al Instituto Mexicano de Cinematografía, y les dije, y ahora necesitamos hacer una buena copia, porque se va a exhibir en unas salas muy cabronas la película. Y entonces ahí, el IMSI me tuvo que dar una lana, para... y tlaca mata, se llevó. Y gracias a eso. Gracias a eso, nosotros obtuvimos una película profesionalmente terminada. Están guardadas en las... Está en la Cineteca, está guardado el internegativo, el interpositivo, el óptico, la copia cero y la copia uno, ahí están. Pepe, ya se nos acabó el tiempo. Y qué rápido, faltan varias películas. Faltan varias películas, pero la verdad es que, digo, algo que es fantástico de platicar contigo, es no solamente lo sabroso con lo que lo platicas y... Gracias, muy amable. ...con lo que lo haces, sino las ganas que nos dan de ver tu cine. Pues, ¿no? Y se ve. Porque además, yo les tendría que decir, vean Paul Dance, que es la última película que hicimos dirigida por Maris, y ahorita estamos frente al temible aparato de distribución y exhibición mexicanos, y no sabemos qué hacer con la película. Es rarísimo. Entonces, lo que nosotros... ¿Para qué haces la película? Para que la gente la vea. Para que la gente la vea. Entonces, nosotros, la verdad que sí nos la rompemos haciendo las películas, y echamos todo en las calles, en la ciudad, en donde sea que nos toque hacer la película, y luego, pues queremos que la gente la vea. Y ahí nos encontramos con situaciones un poco anómalas, para decirlo de algún modo. Eufemísticamente. Pepe, nos tenemos que despedir, lamentablemente, pero ahí está, digo, justo esta invitación, a que la gente vea las películas que han hecho Pepe Will y Maris Istach, ahí está, digo, la línea paterna, que es una película de la que más hablamos el día de hoy, está disponible, afortunadamente, en YouTube, gracias a la Secretaría de Cultura, si no me equivoco, La leyenda de una máscara pasa muy seguido en televisión, y otras películas de Pepe pueden encontrarse en otras plataformas, como Los Crímenes del Mar del Norte, como Manos Libres, las películas que he hecho con Maris, como Perjume de Violetas, El Brasier Deme, etcétera, etcétera, están ahí, para que usted las vea, así que, pues no se las pierda. Sí, Estudios Churubusco va a pasar pronto en su ciclo de hecho en Churu, van a pasar la fórmula de Doctor Funes, basada en el libro de Francisco de Rosa, que es un long seller, muy divertido. Ahí está, una película para niños, en donde también ha sido pionero en estos años Pepe Will, nos vamos de Cinema 22, y estamos por aquí en nuestra próxima emisión. No, no, de aquí no, de aquí no la brocha, no, no, no la traigo así. Está bien. También estoy grabando. Toma dos. Así es, va a ser segundo. Yo quedo bastante, nada más mirando. Admirando. Así es, va a ser segundo. No voy a quedar nada más en la adolescencia. No sé, aquí lo terrible es que te están grabando todo. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho. Muchas gracias. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina